Música Yarumal se encuentra ubicado sobre las estribas de la cordillera central de los Andes Antioqueños. Los jóvenes estudiantes de la región se ven beneficiados con las grandes obras gracias a la gobernación y la alcaldía. Como parte de las obras que se realizan en el marco del Plan de Desarrollo del municipio antioqueño, el gobernador hizo acompañamiento en la entrega de algunos recursos para beneficio de 1.542 estudiantes yarumalinos, dando muestra de la transparencia en el manejo de los recursos de la población. Hoy hay mucha crítica en Colombia a la alimentación de los jóvenes, al programa de alimentación escolar. Aquí ha habido una gran unión entre la gobernación de Antioquia, el alcalde y el rector y tenemos un restaurante ejemplar para el país. Así como hay tantas manchas hoy en Colombia sobre la mala alimentación escolar, desde Yarumal podemos decirle a Antioquia, Colombia, que hay un restaurante escolar ejemplar que está atendiendo a más de 1.500 muchachos y muchachas y que está generando no solamente una cultura nutricional, sino también que está mostrando que sí es posible hacer proyectos alimentarios para el sector educativo, ejemplares que no tengan tacha. Claro, tuvimos la visita del doctor Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, para entregar a unas aulas múltiples un auditorio y un restaurante escolar que reconstruyó en el Liceo San Luis, es una institución que salió beneficiada con la ayuda del restaurante escolar para jornada única. Tenemos 1.542 estudiantes que se van a beneficiar de este programa. Es un restaurante construido con todas las técnicas, las especificaciones y las exigencias del INVIMA, entonces va a cumplir con todos los requerimientos para que podamos aquí dar un buen alimento nutricional a los estudiantes y puedan también mejorar la calidad de la educación ya con un buen complemento alimenticio.